A un hogar de paso en Medellín fue llevada Blanquita, una perra que vio morir vilmente a sus cuatro cachorros el pasado 8 de octubre en el barrio La Primavera, al sur de Valledupar, luego que un sujeto en medio de un acto de intolerancia matara machete a sus animalitos. El agresor ceó la vida de los caninos, luego que supuestamente la perra recién parida atacara a su hija, una niña de 8 años, cuando ésta se acercó a los cachorros. El padre, enojado por el hecho, tomó justicia por sus manos. A raíz de este hecho, los animalistas de la ciudad se pronunciaron al respecto y rescataron a la perra, que quedó sola y triste sin sus crías. Adelis Gutiérrez, de la Fundación Animal Paradise, se encargó de darle refugio y en apoyo con otra animalista de Santa Marta, Beatriz Beltrán, se encargaron de enviarla a la capital de la montaña, donde fue recibida por el concejal Juan Jiménez Lara, quien se encargará de su estadía mientras una familia paisa la adopta. Blanquita es tratada por un etólogo, un profesional que estudia el comportamiento de los animales y se encarga de analizarla psicológicamente para que pueda superar este trágico incidente que marcó su vida. Hola, ya estamos con Blanquita, viajó de Valledupar a Santa Marta y a Santa Marta aquí a Medellín. Hoy estamos dándole mucha terapia de amor, prometiéndole que su sufrimiento terminó y agradeciéndole mucho a tantas personas que han estado pendientes de ella, especialmente a nuestros compañeros de Animal Paradise, a Adelis y a ellos muchas gracias por confiar en nosotros y a esta niña la vamos a sacar adelante con el apoyo de todos y va a necesitar una super familia que le haga olvidar toda esa pesadilla que ella vivió. Sabemos que contamos con ustedes, acá estamos abrazándola y le estamos dando todos los abrazos y las caricias que ustedes le envían. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales, más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restaurar. Contacto 323-461-2786, más la restaurante bar. ¡Gracias!